Joder, Empyrean Flames, estoy hasta la polla de hacer esta, tío. Tío, luego se me hacen 13 mapas y me acaban haciendo... Joder, son 13, tío, que es un montón. Pero luego todos me son tan familiares que... Me da la sensación que siempre repito el mismo. Ya bueno, cuando llevas 100 horas. En abril, en teoría, sacan los dos nuevos del DLC. El primer DLC. A ver qué tal. Espero que sea algo más que mapa, tío. O sea, mapa con armas nuevas. Porque si no, tú ponerte la gente que reviente el juego ahora en plan... Joder, mira, yo ya estoy en poder 240 de objetos. Tengo casi todo campeón hecho. Eso va a pasar siempre. Ya no me refiero, van a meter dos mapas, pero van a hacer campeón. O sea, o en legendario y ya está. Todas las misiones y los contratos del 1 daban bastante juego. Joder, hay esos headshots. Hostia, ha dejado clavado, chaval. pues tío creo que las bolsa crítico funden mazo porque hay mazo de hay mazo de habilidades en plan de que cada crítico te cura cada crítico te hace daño si pero creo que el porcentaje de crítico es muy bajo yo por lo menos meto muy pocos con el stock si pero yo creo que tío cuando das en la cabeza es crítico automático yo por ejemplo con la maga en objeto llevo un 15% de crítico más los stacks que se pone ella por estar calentita pues yo tengo un talento perdón arma no me acuerdo ahora que cada crítico me sube un 5% el cooldown de la ulti o sea me lo rebaja y me salta poquísimo claro, ese es el que yo te decía el de baja pues no se pero eso por ejemplo tío te pones en lanzallamas del enano y cuando tienes en casa una horda empiezas a salir ahí y se oyen los críticos oye, van a empujar, hijos de puta me han empujado abajo, loco estaba agachado en el borde y viene un zombie y me empuja para abajo es dios dejarme salir ¡ah! el fuego que muere hay momentos de tensión ahí Tío, ya nunca cojo Grimorio y Tomo Porque desde que salió el juego Siempre he llevado Grimorio y Tomo Y me jodía luego cagarla en algún momento De la partida y no poder curarla Y luego los otros comiéndose las potiones Tío, lo sigo diciendo que son de plaster y no lo agarro No, la cuestión es llevar una maza, un martillo o cualquier cosa para reventarlos ¿Quieren purearlo? Sí ¿Qué? Gracias Ah, me lo había reventado Y ahí, puedes llevar 25% de probabilidad de que al curarte no se consuma Y de que al beber una poción no se consuma Antes me ha tocado el perk de compartir poción con el aliado Pero, beh, nunca me ha hecho gracia ¿Cómo compartir poción? Si te la tomas, el efecto se aplica del aliado más cercano Vale, ese en el 1 era imprescindible, tío Oh, como picha el culo Hostia, poción Y no la tomas, pero no la tomas ¿Qué? He, le ha fallado el salto de la mano. Estoy hasta dos cojones que me salte el puto iTunes y se minimice el juego, ¿sabes? Joder. Pues no es el juego más indicado para que te pases. Te voy a desinstalar, tío, porque luego... O sea, no uso iTunes, pero para pasar mierdas al iPad te lo pide, por huevo. Ya. Bueno, es tu castigo por ser de Apple, tío. Ya. Un look, eh. No te has comido mi vuelta en tu cogote de milagro. Hay algún bicho aquí, se oye. Esto no está terminado. El bueno de los malos es masqueroso. Los rato de los guerrilleros todos tengan un poco más. Yischa, yischa. Yischa, yischa. Buah, spawn. Bueno, aquí es buen sitio. No sé, dentro de lo malo. Había munición por ahí atrás, ¿no? Infinita, sí. No, con los pequeñitos. Yischa. 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 Buah, aquí mira cómo cae. Reventadísimo. Un guisopar master. La voy a por munición. Ahora aquí es cuando me matan. No, te cubro, te cubro. Un guisopar master. Ahora te la vas a gastar de camino. Joder. Que lo digas. Aquí vamos, Pau. Revento, Pau. ¿Sabes el capítulo de los Simpsons que pican a los niños en el colegio en una picadora de carne? Ah, sí. Pues parece esto. Ya. Ah, cuando queráis, ya paráis, ¿eh? ¿Y de qué conoces a Morphys? De jugar al lineaje. No, joder. Hostia, al lineaje. Pero no el lineaje de entonces. El Classic que sacaron hace poco. Ah, vale. O sea, no hace mucho entonces, ¿no? No. Un par de años o tres. Bueno, tres se hace mucho. Bueno, con Niro llevamos jugando igual 12 años, ¿eh? Joder. Del lineaje de entonces, ese sí. ¿Pero os conocéis en persona? No. Y somos los dos de Barcelona. Joder. Jajaja. 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 Uy. ¿Tú vas bien? Yo sí, llevo una poti. Estos son los tiempos evils. Espérate, Mayflies. Voy a beber. Ah, bueno. Pues... Lo decía la Elfa, pero bueno. Uah, madre mía, tío. Esa es gemas. Es un moca que ahora, raro de nuevo. ¡Eh! Ay mierda. No me li de los talentos del nivel alto del... del matado. No, no, pero tienen que ser... Volverte loco ya directamente. Si todo es que hay un aporte de velocidad. Jajaja. Puto es darle de loco. No, porque irá a pilla el grimorio. para la casa bueno, no he dado a ninguno con la ulti, ¿en serio? no, 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 venir a cambiar a uno, me tengo asesinado ahí va venga, que vamos a llevar a un barril ya, digo Llegamos a alguien más lo de duplicar botiquines, porque mira todo lo que ha sobrado. ¡Han sobrado dos botiquines y una poción! Joder. Vale, pues me lo voy a tomar. Vamos. Bueno, empiezan a hacer una chunda. ¡Oh, joder! Hay por ahí. Venga, llevamos al barril, perfecto. Hostia, no se me había ocurrido eso a mí. Sí, así te ahorras uno. No tienes que bajar por el de abajo, que más jodido. Ya, es un coñazo eso. Tío, sigo diciéndolo. Un Skyrim de Warhammer. Que lo hagan estas tibas. Es muy distinto hacer un cooperativo en un sandbox, ¿eh? Ya, pero a nivel de ambientación, han captado a la Sergio Warhammer al cien por fin. No hay miedo, no hay miedo, Doric. Joder, siempre lo ha fallo, tío. Ah, mira. No te cuenta como que tienes tres. Ahí es. Ahí sí, ahí. Pero se ha cerrado el carro ya, ¿sabes? Sí. Sí. Creo que hay una perra toda. No hay nada. Ya. Ya está. Venga, le das tú. Es para esperar que limpiemos. Ahora ya está. Vale. ¿Has tenido que rellenar la barra desde el principio? Ah, como lo veía en llamas del carro... Un reventaído ¡Hala! ¡Qué tiro le metió al enano! ¡Hala! ¡Qué tiro le metió al enano! ¡Mierda! ¡Mago detrás! ¡Mago detrás! ¡Mago detrás! Nos bajó del mago, ¿eh? Lo toman por culo Si sale una rata ahora, ahora... Aquí es mejor pirarse corriendo, ¿eh? ¡Uh! No habrá nada aquí para variar, ¿no? ¡Pastrulla de vermil! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Joder! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Ahí hay un barril, eh! ¡Ahí hay un barril, eh! ¡Vale, voy a cogerlo yo! ¡Me tomo la potivelocidad! ¡Yo estoy gris, eh! ¡Una hostia! ¡Vale! ¡Go, go, go! ¡Vámonos aquí! Lo de la barra gris en campeón, si no te curas, solo puedes revivir una vez O sea... Te lo indica la visión, ¿eh? Te lo indica la visión, no la barra ¿Cómo la barra? O sea, la barra cuando te levantan siempre va a ser gris ¡Uff! ¡Uff! Pero... Parece que estoy en el Pug, tío Pero hay veces que te levantas con la visión grisácea y hay veces que no Ya Cuando te levantas con esos grisáceos es que vas a palmar ya a la siguiente ¡Chao! Yo he leído que son... En campeón y legendario Una vez te levantan, si te vuelven a ma... Te vuelven a tirar una vez, te mueres Y luego va bajando, en plan... En veterano son dos y en recluta son cuatro veces ¡Vamos, level 30! 990 de experiencia, chaval Llamas dos dados, ¿verdad? Sí No abras este cofre Hasta que no tengas 260 de poder Que nos va a salir Emperor Bueno, no hables tan rápido que el Randall es un hijo de puta ¿No? Ni un cuarto ha llenado el cabrón de él ¿Qué dices? El cabrón... General... Emperador me salió Joder, como te has puesto las botas, eh Sí Witch hunter general ¡Vamos! 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 ¡Vamos!